Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior, es lo que todo lo puede Si no se te va a visitar, no vuelvo, yo voy y vuelvo, yo Si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarle todo Bajo mis pies bailar, de las ojalas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas No tengo hasta lo que siento, es un reto para enfrentar Algo quiero despertar, mi destino está real Sé que no existe el miedo hoy, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior, es lo que hay en mi interior Porque todo puede suceder, se caigo, vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarle todo Bajo mis pies bailar, de las ojalas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Es verdad, solo hay alas No encuentro en mi interior, es lo que sé hacer Está echándome lejos, lejos Esperamos, solo hay alas En mi interior y el hogar Está echándome lejos, cada vez más de eso Y si no hay muerte atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay ganas Nunca hay muerte atrás, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay ganas